No salgas del sótano Estaba sentado en el sofá del sótano, desplazándome sin pensar en la interminable biblioteca de contenidos de Netflix cuando llegó el mensaje. Había sido enviado desde un número desconocido y decía Hagas lo que hagas, no salgas del sótano. Cierra la puerta, apaga las luces, estás en grave peligro. No salgas del sótano. Al principio, pensé que era un mensaje de broma. Algún delincuente mandando mensajes de broma al azar, con la esperanza de asustar a alguien. Pero al mismo tiempo, era un poco extraño como sabían que estaban en mi sótano. Era un poco extraño como sabían que estaba en mi sótano. Después de todo, alguien que estaba enviando este mensaje a números al azar, no sería capaz de decir si la persona a la que le estaban haciendo una broma tenía un sótano. Sin querer, eché un vistazo rápido a la pequeña ventana del sótano. No hay nada, ni un alma a la vista. Decidí ignorar el mensaje, pensando que quienquiera que fuera había tenido suerte. Y había enviado un mensaje a alguien que sí estaba en su sótano. Sin embargo, menos de un minuto después, recibí otro mensaje. Es urgente que prestes atención a esta advertencia. Cierre la puerta con llave. Apaguen todas las luces. Y silencien todos los aparatos electrónicos. Y hagas lo que hagas. No salgas de tu sótano. Tragué. ¿Sabían que no había cerrado la puerta? ¿Que no había apagado las luces? Empezaba a sentirme preocupado, pero una rápida mirada a la ventana demostró que nadie me miraba. O, al menos, que ahora no había nadie. Me levanté, apagué la pantalla grande y me estiré. Decidí dormir un poco antes de ir a trabajar esa noche, mientras subía las escaleras. Sin embargo, empezaron los mensajes. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, recibiendo mensaje tras mensaje, tras mensaje. Cuando llegué al último escalón, saqué mi teléfono para ver de quiénes eran. Todos los mensajes habían llegado de ese mismo número desconocido, diciendo cosas como No salgas del sótano, es imperativo que dejes de moverte ahora mismo y apagues todas las luces. Tu vida está en peligro. No te muevas. Por favor, eso es por tu propio bien. No salgas del sótano. ¿Cómo diablos sabían que me estaba moviendo? La puerta del sótano se asomaba frente a mí, mostrando la oscura extensión de mi cocina. No me había dado cuenta de que el cielo se había vuelto nublado. Di un paso cauteloso hacia la cocina. Mi teléfono sonó de nuevo, pero lo ignoré. Quienquiera que estuviera enviando mensajes tenía que estar haciendo una broma, aunque no me parecía muy divertido. La tabla del suelo crujió bajo mi pie cuando salí a la cocina. De repente, un relámpago iluminó el cielo gris, y casi de inmediato siguió el estruendo de un treno. Le estremecí, pero continué caminando. Entonces, vi un fuerte crujido. Sin embargo, esta vez no vino de debajo de mi pie. De hecho, no vino de una tabla del suelo en absoluto. Este chirrido vino de mi puerta. El sonido era el inconfundible ruido de la puerta abriéndose lentamente, como si quien la abriera intentara hacerlo en silencio. Tan pronto como la puerta se abrió, recibí otro mensaje. No me molesté en sacar mi teléfono. Solo salté a mi sótano y cerré la puerta. La cerré con llave, luego coloqué la cadena. Me incluso llevé una silla pesada para bloquear la puerta. Pero aún así, no me sentía seguro. Bajé las escaleras con cuidado, y me senté en una silla vieja, sacando mi teléfono del bolsillo para leer los últimos mensajes. El primero decía, Por el amor de Dios, por favor no te vayas. El más reciente decía, Ahora has sido elegido. No confíes en nadie, y no salgas del sótano. ¿Has sido elegido? ¿Qué diablos significa eso? Finalmente, hizo lo que debería haber hecho en primer lugar. Le envió un mensaje de texto al número desconocido. Escucha, no sé qué está pasando, y no estoy seguro de querer averiguarlo. Por favor déjame en paz. No quiero ser parte de nada de esto. No respondieron. De repente, oí un sonido que venía de detrás de la puerta del sótano. Un crujido. El sonido de la presión ejercida sobre una tabla del suelo. Luego, escuché el sonido del pomo de la puerta siendo sacudido. Me quedé helado. Se sacudió de nuevo, y otra vez, cada pequeño ruido que venía de más allá de la puerta cerrada del sótano me llenaba de terror, paralizándome. Busqué en el pequeño sótano cualquier cosa que pudiera ser considerada un arma. La habitación estaba, desafortunadamente, casi vacía. Y lo más parecido a una herramienta de autodefensa era el control para la televisión. Lo agarré y me agaché en un rincón de la habitación. Mi respiración se sentía demasiado fuerte. Mi cabeza se sentía como si estuviera dando vueltas. El sótano frío parecía cerrarse a mi alrededor. Empecé a imaginar mis sonidos, o al menos pensé que los estaba imaginando. Empecé a oír pasos, voces, susurros. Hacía aneco a mi alrededor. Oí gantos que venían de fuera de mi casa, luego gritos, luego el silencio. Después de lo que pareció una hora, los sonidos cesaron. Respiré un suspiro de alivio. Tal vez todo estaba en mi cabeza después de todo. Luego, escuché un golpe en la ventana del sótano. Como se mencionó anteriormente, la ventana del sótano es pequeña. De hecho, apenas podía ver afuera de ella. Sin embargo, pude echar un vistazo a algo exterior que pasaba por delante de ella. La ventana reunía hasta la última gota de coraje en mí y grité débilmente. ¿Quién está ahí? Seguyeron unos momentos de silencio y luego una voz respondió. ¡Oh! ¡Solo un viajero que busca refugio de la tormenta! La voz sonaba masculina y algo tensa, como si hablara con los dientes apretados. ¿Quién diablos estaría aquí en medio de la lluvia? Vivo en una zona rural en medio de la nada. No tengo vecinos y la tienda de comestibles más cercana está a media hora en coche. Algo estaba mal. Lo siento, pero no puedo dejarte entrar. ¿Por qué no? Respondió la voz, esta vez con un toque de ira. No respondí. Los mensajes y los sonidos en mi casa parecían demasiado reales para ser parte de una broma elaborada. En cambio, me desvié un poco a mi derecha, fuera de la vista de cualquiera que mirara dentro de la casa desde el patio. Gracias a Dios que lo hice, porque unos segundos después de hacerlo, algo se inclinó y se asomó al oscuro sótano. Es imposible describir las cosas en la ventana, simplemente porque apenas podía verla. El polvo y la suciedad, combinados con el tamaño de la ventana, hicieron difícil distinguir lo que me estaba mirando. Todo lo que podía ver, eran dos ojos rojos, sólidos, mirando alrededor de mi sótano. Dos pequeñas y negras pupilas miraban a su alrededor, intentando encontrarme. Coloqué mi cabeza entre mis rodillas e intenté estabilizar mi respiración. Han pasado 48 horas desde entonces. He estado viviendo de las papitas y las bebidas energéticas de mi sótano. Se me están acabando y sé que pronto tendré que irme para conseguir más comida. He pasado los últimos días sentado en la oscuridad, escuchando el sonido de los pasos y llamando a mis puertas. Es enloquecedor, pero no hay nada que pueda hacer. He intentado llamar a la policía y he intentado llamar al lugar donde trabajo. Tengo una señal, pero por alguna razón, nunca funciona. Nadie contesta nunca. Estoy aterrorizado y no sé qué hacer. Si alguien está ahí afuera leyendo esto, por favor, por favor. Si recibes un mensaje extraño de un número desconocido, escucha lo que dice. El cuento ha concluido. Si quieres escuchar más, suscríbete y sígueme en redes sociales. Yo soy Mitus, y nos veremos en la próxima historia. Gracias TV.